Me estoy contando de una canción que es preciosa porque me encanta. Es el maestro Lecuana con poemas de los hermanos Álvarez Quintero de Amor y Amoríos que se llama El jardinero en la rosa. Y habla de los amores imposibles, porque los amores imposibles. Era un jardín sonriente, Era una tranquila fuente de cristal Y era su amor y grasa humana Una rosa inaugurada de un rosal Era un jardinero Que me guardaba con esmero de miel Era un rosal tesoro Vemos que no te esperó Hablaré A la orilla de la fuente Un caballero pasó Y a la rosa dulce mente Y a la rosa dulce mente De su tallo Se paró Un jardinero Y a la rosa dulce mente Me faltaba el rosal Cantaba si planidero, cantaba si planidero, recelosa de su mar. Rosa, lo más delicada, de polvo y cultivada, siempre fue. Rosa, la más incendida, la más gronante polida, que cuidé. Rosa, la estrella del cielo, curioso de que el sueño resbaló. Rosa, la estrella del cielo, curioso de que el sueño resbaló. Rosa, la estrella del cielo, curioso de que el sueño resbaló. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en el hospital? ¿Cómo sabes que es grosero el mundo, que es traicionero el amor? ¿Quién te aprecia en la vida, la pura piel escondida en la flor? ¿Pago qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste mi final? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas en carnal? ¿Quién te cuida por el esmero, como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti se respira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te miente, que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en el hospital? ¿Por qué te fuiste tan pura que otra vida, la aventura o el dolor? ¿Qué faltaba tu rama que era tu inocente deseo soñador? En la fuente limpia y clara, el espejo que te copiara no te dio. Los pájaros escondidos no cantaban en sus nidos para ti. Cuando el aire era de fuego, lo refresqué con mi riego tu calor. No te dio mi trato amigo en las heladas, abrigo, protector. ¿Quién para así te reclama? ¿Quién te hará bien o te hará mal? ¿Quién te llevo de la rama? ¿Quién te llevo de la rama? ¿Que no estás en tu rosal? ¡Bravo!